Bueno, hola a todos, bienvenido a Dinámica, vamos a empezar la clase. Entonces vamos a empezar haciendo ejercicio, como les comentaba recién, y después vamos a continuar con la materia de la unidad 3, de mecánica sobre las leyes de Newton, para partículas. Muy bien, vamos con eso, vamos a poder compartir pantalla, y comenzamos. Bueno, entonces el primer ejercicio que vamos a hacer, es básicamente, bueno, este lo vamos a hacer de segundo, fue el primer ejercicio que íbamos a hacer, lo de Nicán. Ya, entonces vamos a hacer este ejercicio, para que ustedes lo, también lo tengan en casa, cuando estén estudiando, que el ejercicio 1496 del Rigel Sturges, este lo pueden ver, está en el campo virtual, lo pueden revisar también, y nos dicen básicamente un sistema de este estilo, tenemos una rueda, y sobre la rueda hay una barra, y esa barra está pegada a un eje. Lo podemos ver también, un poco, antes de ver el problema en sí, podemos intentar ver la dinámica de este objeto, desde el punto de vista de lo que nos ofrece el sistema este, el algodú. Vamos a quitar eso, vamos a poner una barra, vamos a poner ese estilo, vamos a dejar que se mueva, básicamente vamos a dejar que caiga. Y básicamente el problema va a ser, como lo vemos acá, tenemos una rueda, que tiene una barra, y aparte esa rueda, la barra está tocando el suelo. Entonces, básicamente nos van a pedir distintas cosas, que vamos a ir viendo ahora, cuando el objeto, cuando lo estudiamos, desde el punto de vista del, de la ecuación de movimiento, y de la cinemática de este objeto. Entonces, más o menos para que tengan la idea, sobre qué cuerpo, sobre qué sistema físico, vamos a estar trabajando. Bien, entonces tenemos que, nos dicen que el enunciado de la rueda, del ejercicio, nos dice que la rueda de 0,4 metros de diámetro, esta cosa tiene 0,4 metros de diámetro, representada en la figura, está rodando sin deslizamiento, sobre una superficie horizontal, la barra AB tiene una longitud de 0,75 metros, y está unida a la rueda mediante un pasado liso, situado a 0,15 metros del centro. En el instante representado, o sea, en la posición que está ahora en la figura, el centro de la rueda tiene una velocidad de 0,15 metros, partido por segundo, hacia la izquierda, o sea, la rueda se está moviendo hacia allá, perdón, hacia la izquierda, se está moviendo hacia la izquierda, con una velocidad de 1,5 metros partido por segundo, el centro de la rueda, atención, y además tiene una aceleración de 0,8 metros partido por segundo cuadrado, o sea, aparte de moverse para allá, se está moviendo con una aceleración, de hecho, mejor para que a ustedes les quede más claro, vamos a aprovechar las voluntades del algodú, o sea, de usar la tablet, vamos a copiar, y nos vamos a ir al borrador, para hacer este ejercicio. Bueno, hoy estamos aquí a... 20, creo que... Sí, 20. Muy bien, entonces, voy a traer aquí el diagrama que estamos viendo, del ejercicio, lo vamos a agrandar para poder hacer todos los detalles, lujos y detalles sobre las flechas que vamos a poner sobre los vectores, entonces, bien, primero que nada, bueno, vamos a borrar esto, ¿será que lo podemos borrar? Sin problema, ya, esas distancias ya más o menos las conocemos, lo que sí vamos a hacer, nos están diciendo primero que tiene una velocidad, hacia la derecha, así, ahí sí, tiene una velocidad hacia la derecha, y aparte, desde el centro, tiene una aceleración, o sea, hay una aceleración de C, y va a haber también una velocidad del centro, por otro lado tenemos, vamos a poner en azul clarito, las distancias, vamos a tener esa distancia, que va a ser, ustedes ya se pueden imaginar, el vector relativo de A, con respecto a C, por otro lado, yo he puesto aquí un punto que se llama D, podemos dibujar el vector relativo de D, o sea, de C, con respecto a D, y por otro lado tenemos un extremo, que es el punto B, y por lo tanto también existe, lo que sería ese vector, el vector relativo de B, perdón, de A, con respecto a B, entonces, desde el punto de vista técnico, ya hemos descifrado, muchos de los puntos importantes, para este ejercicio, simplemente por observar el diagrama, y de la cantidad, y de los vectores posiciones, relativos entre los distintos puntos, del problema, entonces eso es lo que vamos a ir trabajando, con el ejercicio en C, ese no, con este ejercicio, bueno, entonces primero que nada, nos dicen las características, y nos preguntan, determinar, la aceleración angular, alfa cero, de la rueda, y la aceleración angular, a B, de la barra, entonces nos están preguntando, alfa cero, y, alfa a B, ya, entonces, tenemos que, tratar de pensar, cómo podemos sacar, ese tipo de información, solamente sabiendo la información, sobre la velocidad del centro, y la aceleración del centro, aparte de las distancias físicas, muy bien, entonces, lo vamos a hacer, lo más algebraico posible, para que ustedes vean, cómo van, cómo las distintas expresiones, se van componiendo, no directamente, llegar y a evaluar, entonces, por ejemplo, nos dicen que, la velocidad del punto c, se mueve, apunta hacia la izquierda, porque nos dicen, que se mueve, con una velocidad, de 1.5 metros, partes por segundo, hacia la izquierda, eso va a significar, que nuestra velocidad, tiene, sería 1.5, pero con un signo menos, por itongo, porque, está indicando, que apunta, hacia la izquierda, ahora, por otro lado, como nos dicen, que es, una rueda, que está, rodando, sin resbalar, o sin deslizamiento, eso significa, que, el punto D, se va a comportar, como un centro instantáneo, de rotación, por eso les digo, que con este ejercicio, estamos repasando, mucho la materia, con el centro instantáneo, de rotación, nosotros sabemos, que, vamos a poder, determinar, las velocidades, de otros puntos, que pertenecen, al cuerpo rígido, ya que, la velocidad de, como la velocidad de D, es igual a cero, entonces, vamos a poder, hacer la composición, recuerden que, como, VD, es un CIR, formalmente, para que, no se me vaya a olvidar, nosotros, podemos decir, que la velocidad de C, es igual, a la velocidad de D, más, la velocidad relativa, de C, con respecto a D, y nosotros, ya sabemos, que, todo esto, este va a ser, cero vector, porque es un CIR, y la otra parte, como la velocidad relativa, de un punto, con respecto a otro, es como, que se moviera, en movimiento circular, con respecto al punto D, entonces, eso va a corresponder, al vector, velocidad angular, de la circunferencia, del disco, producto cruz, el vector, posición relativa, de D, con respecto, de C, con respecto a D, entonces, para que se acuerden, lo que estamos viendo acá, entonces, en ese sentido, sabiendo de qué es un CIR, podemos sacar provecho, de la situación particular, que tiene el punto D, el punto de contacto, y por lo tanto, de hacer el producto cruz, que ya sabemos, que va a punto, que entre la velocidad, el vector, velocidad angular, de la rueda, y el vector, posición relativa, nosotros sabemos que, la velocidad angular, va a ser, una cierta velocidad angular, en la dirección de Catongo, y por lo tanto, podemos hacer el producto cruz, nos va a quedar el producto cruz, de Catongo, cruz, J-Tongo, que corresponde, a menos y Tongo, y por lo tanto, de juntar todo, como esto es, BC por y Tongo, y esto va a ser, menos, omega cero, R cero, por y Tongo, lo vamos a poder igualar, sin ningún problema, esta ecuación vectorial, es simplemente, una sola ecuación, y por lo tanto, vamos a obtener, que la velocidad de C, va a ser, omega cero, por la velocidad relativa, de C, con respecto a D, y por lo tanto, vamos a poder encontrar, la velocidad angular, la velocidad angular, en este caso, va a ser, la velocidad del centro, partido por, el radio, de nuestro disco, que numéricamente, va a corresponder, a 7,5, radianes, partido por segundo, bien, entonces, con eso, hemos encontrado, recién, la velocidad angular, porque, nuestro objetivo, recuerden que van a ser, las aceleraciones angulares, entonces, ya con una aceleración, con una velocidad angular, tenemos un cierto ventaja, ¿por qué? Porque, recuerden que, vamos a volver acá, a ver si podemos hacer, un mapa mental, de lo que queremos, queremos, alfa a b, y omega cero, alfa cero, perdón, claro, con el término de velocidad, recuerden que, para un cuerpo rígido, nosotros vamos a ver, que la velocidad de un punto, de un punto p, la velocidad de un punto a, más, alfa, cruz, r, de p, con respecto a, pero, si queremos calcular, la aceleración, de ese punto b, vamos a necesitar, la aceleración, de ese punto a, más, alfa, cruz, r, de p, con respecto a, más, omega, cruz, omega, cruz, r, de p, con respecto a, ya, simplemente esto es, en general, ¿por qué? ¿por qué estoy interesado, primero en calcular, omega, porque al calcular, omega, estas partes, que están acá, ya las vamos a tener, controladas, y vamos a poder obtener, nos vamos a poder obtener, alfa, cuando, identifiquemos, cuánto valen, estos otros, que están acá, todavía no sabemos, cuánto valen, pero, lo vamos a poder identificar, gracias a la geometría, del sistema, entonces, vamos a eso, muy bien, hemos encontrado, cuánto vale, la velocidad angular, que es uno de los ingredientes, para poder calcular, la aceleración, entonces, en ese sentido, por ejemplo, como sabemos, cuánto vale, la aceleración, del punto C, porque nos lo dan, como datos del ejercicio, nos dicen que, con aceleración, de 0,8, eso quiere decir, que, en principio, la aceleración, del punto C, es una aceleración, que apunta, o sea, que está en la horizontal, esta cosa, solamente, va a ser un vector, que apunta para allá, o apunta para acá, para la izquierda, o para la derecha, no apunta en otras direcciones, la del punto C, atención, entonces, en ese sentido, la aceleración, del punto C, vectorial, va a corresponder, a AC, cuanto valga, el número positivo o negativo, por y tonco, después, podemos utilizar, el hecho, que, nuestro punto D, tiene una cierta aceleración, y, como es un punto de contacto, como este punto está acá, y que tiene, básicamente, la misma velocidad, y aceleración, que el suelo, pero, en horizontal, la única aceleración, que tiene permitida, es, hacia arriba, porque esto, eventualmente, cuando pase, un milisegundo después, va a estar un poquito más arriba, entonces, significa que, la aceleración, básicamente, ustedes ya pueden pensar, que, con una aceleración, en la dirección, normal, o sea, que apunta, hacia adentro, del movimiento circular, debido a que, la partícula, esta, tiene que mantenerse, girando, en torno al punto C, entonces, la aceleración, del punto D, vectorial, lo podemos explicar, como una aceleración, que apunta, en la dirección, de J, tonco, muy bien, ahora, el resto, ya un poquito, más conocido, porque, en principio, necesitamos saber, la aceleración angular, de nuestra rueda, que es una incógnita, entonces, esto es una incógnita, pero, si conocemos, el resto, de los elementos, conocemos, el vector, bueno, ese color, no se va a notar, conocemos, el vector, de la posición relativa, entre el centro, del centro, con respecto, al punto de contacto, conocemos, la velocidad angular, porque la acabamos de calcular, entonces, todo esto, lo tenemos, cocinado, solamente, no sabemos, eso, y eso, que son nuestros, van a ser nuestras primeras incógnitas, simplemente, aquí estamos analizando, la rueda, todavía no nos hemos, ni preocupado, de la barra, que está al otro lado, simplemente, por considerar la rueda, estamos viendo eso, muy bien, entonces, básicamente, de hacer el cálculo, aquí nos va a aparecer, un producto cruz, en la dirección, catongo, producto cruz, y tongo, eso nos va a dar, o sea, j tongo, perdón, catongo, cruz, j tongo, que eso, que eso, nos va a entregar, un menos y tongo, y del otro término, aquí también, vamos a tener un catongo, cruz, j tongo, nos va a entregar, un menos y tongo, y acá tenemos, un catongo, entonces, nos va a quedar, catongo, menos y tongo, y eso va a ser, menos, j tongo, simplemente, aquí yo ya estoy, asumiendo, de que ustedes ya dominan, hacer el producto cruz, entonces, en ese sentido, lo importante es, poder, ver este tipo de, de, para que suelten la mano, también con los, con los distintos productos cruz, entonces, vamos a tener esta primera ecuación, disculpe, dígame, la aceleración en C, porque era positivo, o sea, ¿por qué va ahí en positivo? Aquí va en positivo, básicamente, no va en positivo, ya, o sea, yo aquí, no estoy diciendo que, AC es mayor que cero, yo simplemente estoy diciendo que, la aceleración, de C, bueno, por decirlo, es proporcional a hitongo, independiente del signo que lleva adelante, ¿a qué me refiero? Me refiero que, si hacemos el cálculo, de manera consistente, y eso es también una recomendación, para ustedes, si ustedes, por ejemplo, la velocidad de C, antes de que yo le diera, antes de que yo supiera, que se mueve, 1,5 a la izquierda, yo podría haber puesto, BC positivo, bueno, lo voy a, lo voy a marcar ahí, para que no se borre, o sea, para que no se, desaparezca lo rojo, yo lo podría haber dicho, que BC es positivo, o sea, que, que BC es igual a, BC por hitongo, y después, haber puesto el signo menos, diciendo que, BC, como número, tiene que ser, menos 1,5, básicamente, yo estoy escribiendo, el mismo vector, acá, yo estoy diciendo, bueno, yo sé que debería ser negativo, pero, vamos a ver, cómo se empaco la ecuación, y voy a decir, que AC, puede ser, ya sea mayor que 0, o menor que 0, y, cuando resuelva el sistema de ecuaciones, me va a entregar, cuánto tiene que ser el signo, de esta aceleración, ya, o sea, yo sé aquí que, AC, en esta noventa actitud, es menos 0,8, si no me equivoco, metros partido por segundo, que sería el dato, entonces, podría haber sido que, pongo el signo menos acá, como en el, que AC, como número, vale menos 0,8, o podría haber hecho, haber puesto el signo menos adelante, y decir que AC, vale 0,8, sin el signo menos, ya, es simplemente, ambos casos, va a dar lo mismo, depende de donde quieras, esconder el signo, si lo quieres poner, afuera de la ecuación, y en ese caso, tu AC sería un valor positivo, o, lo metes dentro del AC, del AC es número, no del AC vector, y en ese caso, tu AC es negativo, ya, en ambos casos, el vector AC, vale lo mismo, no sé si me quedó claro, si me entendiste ese punto, si es simplemente, a veces es más conveniente, no asumir un signo, porque así, uno puede ser más consistente, con, con, con las ecuaciones, porque imagina, que ya, estos productos cruces, ya te tiran signos menos, e imagina, que la AC hubiera aparecido aquí, en una de esas, si lo pongo positivo acá, se me olvida ponerlo negativo aquí, y empieza a arrastrar, signos por todos lados, sí, profe, si lo entiendes, gracias, perfecto, muy bien, entonces, tenemos la ecuación, ya, aquí, y el punto importante, si se pueden dar cuenta, es, esta ecuación que está acá, está compuesta por vectores, y los vectores tienen, componentes, la tiene la componente, proporcional a y tongo, y la componente, proporcional a j tongo, eso significa que, en esta ecuación, que es vectorial, realmente, hay dos, ecuaciones, numéricas, por decirlo de una manera, dos ecuaciones, y cada una, es una ecuación, para cada componente, para la componente y tongo, y para la componente j tongo, entonces, si nos damos cuenta, aquí vamos a tener, que esto depende de tongo, esto depende de tongo, por lo tanto, esto que está acá, va a ser una ecuación, que es lo que yo estoy escribiendo acá, y, tenemos j tongo, y j tongo, eso va a corresponder, a la segunda ecuación, del sistema, solamente con esta misma ecuación pictorial, que tenemos acá, para sólido rígido, con centro, con un punto que se está, con aceleración distinta de cero, tenemos, dos ecuaciones, la primera ecuación, nos dice que, AC, tiene que ser, alfa cero, por R cero, que está acá, y la segunda, nos dice que, AD, tiene que ser, omega cero cuadrado, por R cero, ya, entonces, aquí está lo interesante, porque si se acuerdan, AC, para nosotros, AC, es, menos, cero coma ocho, entonces, cuando lo metamos en la ecuación, con número, los menos, se nos van a cancelar, y, por lo tanto, nos va a entregar, cuánto vale, la aceleración, entonces, bueno, aquí, esto, vamos a poner, corregirlo ahí, para que, o sea, si lo quieren ver, ya directo, lo mejor, para que no se confundan, yo le voy a poner el signo menos acá, que es muy grande, vamos a poner ahí, para que quede todo consistente, ahí está, entonces, nos va a dar, que la aceleración angular, en este caso, es de, menos cuatro, partido por, otra cosa, ahí está, de menos cuatro, radianes partido por segundo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, el sistema de ecuaciones, no está entregando, eso que está ahí, muy bien, a ver, vamos a ver, que me entró la duda, entonces, vamos a poner aquí, esto va a implicar, que, hace, va a ser, alfa cero, R cero, y por lo tanto, alfa cero, que lo tenemos acá, vamos a ir, poniendo las mismas nomenclaturas, para que no nos, y sin el signo de menos, porque ahora lo cambiamos, alfa cero, partido por, R cero, y eso va a ser, ahí tenía un signo, negativo, ¿no es? Justo lo que le estaba contando, de los signos, es lo que pasa, ya, entonces, alfa, alfa cero, va a ser, cuatro radianes, partido por segundo, y eso significa, que está, acelerando, la aceleración angular, de nuestra rueda, significa, que está, acelerando, según, sentido, antihorario, significa, que, en este caso, la aceleración, angular, de nuestra rueda, es así, porque es mayor, que cero, es de cuatro, radianes, partido por segundo, y por lo tanto, significa, que, es consistente, y está acelerando, hacia la izquierda, imagínense, que al girar, de esa manera, significa, que el cuerpo, que el cuerpo este, se va a estar moviendo, para allá, por sobre, lo que es la velocidad, esta es la aceleración, significa, que, más que se está moviendo, para allá, está acelerando, hacia la izquierda, ¿ya? Entonces, hay un buen, una buena pregunta, que me ayudó, también, a darme cuenta, de que, había un error de signo, frente a ese término, ¿ya? Muy bien ahí. Ahora, el otro término, no hay problema, porque, sabemos que, la aceleración, del punto D, va a apuntar, hacia arriba, no puede apuntar, hacia abajo, ya que, posteriormente, se va a mover, hacia arriba, el punto D, el punto de contacto, y por lo tanto, ese va a estar, básicamente, como aquí, ambos son, claro, ah, bueno, ahí también, hay otro signo menos, que está dando vuelta, ah, no, está bien, perdón, ya con tanto signo menos, me estaba empezando a confundir, ese está bien, y eso significa, que, como conocemos, omega cero, y conocemos, r cero, que el radio, y la velocidad angular, que calculamos anteriormente, al hacer el cálculo, nos va a entregar, que, la aceleración, del punto D, es de 11,25 metros partido por segundo, esto lo podemos cambiar, de color, para que, quede todo consistente con, ya, entonces, en ese sentido, nos vamos a dar cuenta que, simplemente, con una ecuación, vectorial, bueno, sin eso, con una ecuación vectorial, hemos resuelto, dos de las incógnitas, o sea, no quiere decir, que son las incógnitas, que nos preguntan, en el problema, pero si, estamos resolviendo, las incógnitas, del sistema de ecuaciones, de, que nos va a servir a futuro, porque, esto, que está acá, es uno de los resultados, que nos interesa, nos están preguntando, como resultado del ejercicio, ¿cuánto vale alfa cero? De hecho, esto lo debería poner, ahí, para que, ustedes también lo tengan, la versión con, esta solución, entonces, ya tenemos lo que es, alfa cero, y omega cero, que nos sirve, por lo menos, al nivel de la rueda, ahora nos queda, la pregunta es, ¿cómo encontramos, alfa ab? Para alfa ab, tenemos que hacer, algo parecido, entonces, para alfa b, nosotros ya sabemos, que, vamos a, irnos a nuestro borrador, para volver, a describir, las cantidades, que conocemos, entonces, digamos, nuestra rueda, que está aquí, voy a hacerlo más, abstracto, en el sentido, que, tenemos lo que era, el punto b, tenemos, el punto c, y tenemos, el punto, vamos a poner ahí, el punto a, que es la, lo que corresponde a la barra, recuerden que aquí, tenemos en principio, dos tipos de, objeto, tenemos, la barra que está ahí, y tenemos el centro, ya, en el sentido de, que, tenemos ese vector, y el otro vector, que está al lado, ambos apuntando, donde se encuentra, el punto, ah, ahí lo voy a hacer, más gordo, para que, usted lo entienda, el punto d, a este, a este paso, ya no lo, ya no, no nos interesa tanto, por el hecho, que, si se acuerdan, tenemos la información, de, el punto c, vamos a notar ahí, la información, en verdecito, digamos, el punto c, la información que conocemos, conocemos, su velocidad, conocemos, su aceleración, de la rueda, conocemos, su aceleración angular, y también, su velocidad angular, con, esta información, vamos a tratar, de describir, lo que son, la velocidad, y la aceleración, del punto A, ya, entonces, en ese sentido, la velocidad, del punto A, nosotros, ya sabemos, por la, por cuando vimos, la parte de sólido rígido, corresponde, a la aceleración de, C, a la velocidad de C, perdón, más, la velocidad angular, de nuestro cuerpo rígido, por el, el, vector posición relativa, de, el A, con respecto a C, entonces, de estas, de estas cosas, conocemos todo, conocemos B de C, omega, y R de AC, porque, lo tenemos con la geometría, o sea, como están distribuidos los puntos, porque hay un ángulo, entre, entre la horizontal, y el vector AC, se recuerden, más o menos, en el ejercicio, dicen que, ahí hay un ángulo, theta, entre, entre la horizontal, y ese vector, entonces, podemos sacar la información, referente, al vector relativo, entonces, de aquí tenemos todo, la aceleración, de A, va a depender, de la aceleración de C, que la conocemos, más, alfa cero, producto de la cruz, R de A, con respecto a C, que conocemos ambos, porque alfa cero, lo acabamos de calcular, más, omega cero, cruz, omega cero, cruz, R de A, con respecto a C, que lo conocemos, acá va a validar, o sea, prácticamente, nosotros ya sabemos, cuánto vale la velocidad de A, y la aceleración de A, solamente, con la información, que sacamos antes, con la información, que nos dijeron, de que el centro se mueve, con una cierta velocidad, y una cierta aceleración, y que rueda sin resbalar, ya caracterizamos, el movimiento, de la rueda completa, y por lo tanto, el punto A, es simplemente, aplicar, lo que conocemos, de movimientos, de un cuerpo rígido, ahora, como nos están pidiendo, la gran pregunta, aquí del ejercicio, o de esta parte del ejercicio, es, entender, la aceleración, de, la barra, AB, entonces, vamos a tener que, encontrar, cómo se vería, la velocidad de A, si es que la estuviéramos, mirando, desde, desde el cuerpo B, desde el punto B, perdón, o sea, las ecuaciones, de movimiento, de la barra, eso significa, por ejemplo, en este caso, que, la velocidad del punto A, que la conocemos de antes, porque lo sabemos, por el círculo, aquí yo estoy escribiendo, como si no supiéramos, como si no supiéramos, esta parte, nosotros la tendríamos, que escribir, como, la velocidad de B, más, la velocidad de la barra, AB, producto cruz, el vector relativo de, B, con respecto a, de los cuales aquí, no, esto es lo que nos, estamos interesados, esto, bueno, eso, ahí, eso no lo sabemos, eso no lo sabemos aún, esto, la posición relativa, la vamos a poder calcular, a través de la geometría, y esto que está acá, lo conocemos, tenemos dos incógnitas, y es una ecuación vectorial, que tiene dos componentes, entonces, tenemos dos incógnitas, y dos, ecuaciones, por lo tanto, es una ecuación, que se puede resolver, bien, bien, la aceleración de A, ahora por el otro lado, va a corresponder, a la aceleración de B, más, el alfa, AB, producto cruz, bueno, ya saben cómo es, perdón, esto es A con respecto a B, A con respecto a B, más, omega, AB, producto cruz, omega, AB, producto cruz, R, A con respecto a B, de aquí, la misma, la misma moraleja, esto, no lo conocemos, esto si lo conocemos, esto, no lo conocemos, y es, y la velocidad angular, las vamos a conocer, porque las vamos a sacar, de la ecuación anterior, eso le podría poner, de otro color, este, lo vamos a conocer, este lo vamos a conocer, porque van a venir, de acá, la vamos a conocer, a través de la ecuación anterior, entonces, si se dan cuenta, tenemos un doble sistema de ecuaciones, y eso es lo que, básicamente, le estoy escribiendo acá, cómo podemos escribir, la velocidad, y la aceleración del punto A, con respecto a distintos puntos de pivote, entonces, de aquí en adelante, el ejercicio, es básicamente un poquito más tedioso, porque es, álgebra, y para eso, ustedes van a poder, van a poder, practicar, cómo soltar la mano, y entender lo que está pasando, pero básicamente, le he contado hasta el momento, cómo se resuelve el problema, tenemos dos sistemas, de ecuaciones, vectores, al mismo punto, y las tenemos que resolver, entonces, en ese punto, tenemos que identificar, primero que nada, el vector posición relativa, de A con respecto a C, y en ese caso, el vector relativo, de A con respecto a C, va a depender del radio, de A con respecto a C, que es, el R0, que teníamos antes, y, de la posición angular, en este caso, era como eran 60 grados, el ángulo que había, entre, entre, el horizontal, y la orientación, que tiene el punto, de A con respecto a C, va a corresponder, a coseno de 60 por hitongo, más seno de 60, por J atón, reemplazamos los números, y vamos a obtener, lo que es el vector, posición relativa, de A con respecto a C, bien, ya con eso, ya con eso, simplemente contener eso, vamos a poder calcular, la velocidad relativa, de A con respecto a C, que es simplemente, omega 0, producto cruz, en el vector posición relativa, básicamente, hacer el producto cruz, que está aquí numérico, y les va a dar, este valor que está acá, 0,56, J atongo, menos 0,97, y tongo, hasta acá, es un cálculo, numérico directamente, así, como sabemos, cuánto vale, la velocidad de EBC, porque, nos la dijeron, es un dato, más, lo que acabamos de calcular, de la parte anterior, de esta parte que está acá, vamos a encontrar, cuánto es nuestro vector, velocidad de A, que es necesario, para la segunda parte, o sea, cuando queramos resolver, la otra ecuación, entonces, ahora vamos a ir a encontrar, la otra ecuación, la ecuación de la velocidad de A, pero usando B, como pivote, entonces, si se acuerdan, para encontrar esa ecuación, una de las cosas importantes, es el vector, posición relativa, del punto A, con respecto al punto B, o sea, no estamos entrando, ahora en la barra, agarramos el sistema, ya que tiene, tiene un poquito de geometría, que jugar, nos dicen que, esto tiene, 75, metros, o sea, 0,75 metros, 750 milímetros, y por otro lado, necesitamos identificar, cuánto es la componente X, que está aquí en, con respecto a la, a la normal, y cuánto es la distancia en Y, que es la distancia en J, tongo y en itongo, para poder descomponer, el vector, relativo, en su componente horizontal, y en su componente vertical, ya, entonces, esto es básicamente geometría, que básicamente, podemos darnos cuenta, que la cantidad, la cantidad en X, va a depender, de la proyección, de nuestro vector así, y también, de ese pedacito, pero ese pedacito, es desconocido, porque no sabemos, cuán bien puede ser el valor, pero, lo que sí podemos encontrar, es el valor de la, altura, del punto A, ya que en principio, tenemos, el radio, que es de donde estaba, el punto D, que teníamos antes, desde el suelo, hasta el centro, eso es el radio, después tenemos el radio, pero tenemos que sumar, ese pedacito, que corresponde a, el radio, por seno de 60, entonces, en ese sentido, nosotros vamos a poder encontrar, cuánto vale, la componente vertical, porque simplemente, va a ser, 0,2, más, 0,2, por seno de 60, o sea, 0,15, perdón, por seno de 60, y después, el, el punto ese, que está allá, 0,15, perdón, porque, ahí cuando se lo dije, mal al inicio, no, no al inicio, aquí en este punto, el pasador, no está en el borde, de la, de la rueda, atención, yo le dije que esto era, R a 0, no, esto es R a C, que es 0,15, mientras que R a 0, era 0,2, simplemente, ahí me, tuve un deslice, pero bueno, eso significa, que va a ser, 0,2, más 0,15, por seno de 60, nos va a entregar, el valor de 0,33, que vendría siendo la altura, la componente vertical, y por otro lado, la componente X, la podemos sacar, porque sabemos la hipotenusa, sabemos un cateto, es simplemente, el teorema de Pitágoras, para despejar, esa componente que está acá, entonces en ese caso, X, va a valer, la raíz cuadrada, de la hipotenusa al cuadrado, menos, el cateto, del cual conocemos al cuadrado, y nos va a entregar, 0,673, por lo tanto, el vector, posición relativa, que el, digamos que el vector difícil, de calcular del ejercicio, de A, con respecto a E, porque tienen que aplicar, el teorema de Pitágoras, más darse cuenta, un poquito, como son las otras componentes, les va a dar, 0,73, por itongo, más 0,33, por j, y de esa manera, este, este periplo, que es la, este ejercicio, que es bastante largo, lo van a poder, sacar, porque, va a estar ahora, encontrar, los distintos puntos, o sea, la velocidad relativa, de A con respecto a B, va a corresponder, a, ese término, o sea, recuerden que, cuando calculamos, la velocidad de A, depende, de la velocidad de B, y de la velocidad de A, con respecto a B, y por lo tanto, ya con eso, vamos a poder encontrar, cuánto vale, la velocidad relativa, de A con respecto a B, y va a depender, de la velocidad angular, de la barra, ya, entonces tenemos ahí, el primer, el primer punto, ahora, la velocidad de B, al ser una barra, y podemos verlo aquí, en el algodú, como teníamos antes, voy a moverlo, para la derecha, no, si se dan cuenta, el punto de contacto, vamos a poner ahí, el punto de contacto, de nuestra barra, sea como sea, que se esté moviendo, si se dan cuenta, solamente se arrastra, o sea, eso quiere decir, que la velocidad, tiene solamente, una componente, horizontal, no tiene una componente, vertical, o sea, en este caso, la barra no, si se dan cuenta, sea como sea, que se esté moviendo, siempre se mueve en horizontal, el punto de contacto, el punto B, por lo tanto, como les decía, el punto B, solamente va a depender, de la velocidad que tenga B, que no sabemos, que es una incógnita, pero nuestro sistema de ecuaciones, tiene dos ecuaciones, son dos ecuaciones, y dos incógnitas, y la velocidad de A, sí la conocemos, porque la sacamos, anteriormente, entonces, básicamente, tenemos un sistema de ecuaciones, donde tenemos, la incógnita, velocidad de B, y la velocidad angular AB, con dos componentes, porque tenemos los componentes, que dependen de itongo, y esto que está acá, que tiene una componente, en itongo, y j-tongo, entonces, las vamos a poder, igualar, pero por componentes, y, básicamente, es un sistema de ecuaciones, ecuaciones, y de esa manera, al resolverlo, por eso se los dejo de tarea, para que ustedes lo resuelvan, van a poder encontrar, que la velocidad de B, es, la velocidad, y tiene ese valor, menos, 0.1989, que tiene un poco de sentido, si se acuerdan, con el algodú, sea como sea aquí, ese objeto que está acá, como estamos en el sistema, donde, la rueda está girando, hacia la izquierda, vemos que, la barra, básicamente, se mueve siempre, hacia la izquierda, entonces, tiene sentido que, nuestra velocidad, sea negativa, y la velocidad angular, en este caso, va a valer, 0.8, 0.83, 655, radios partidos de segundo, positiva, eso quiere decir, que en ese instante, se está moviendo, en el sentido, horario, o sea, básicamente, nos está indicando, que, cuando, este objeto se mueve, le vamos a quitar aquí, vamos a quitar el, el material, le vamos a quitar el roce, para que no nos moleste el roce, y aparte, vamos a quitarle la masa, para que tampoco, afecte a nuestro sistema, entonces, claro, nosotros tenemos que, la barra, se está moviendo hacia allá, entonces, cuando se está moviendo, si se dan cuenta, va a llegar un momento, donde la barra, va a tener velocidad angular positiva, perdón, velocidad angular positiva, significa sentido, antihorario, y si se dan cuenta, más o menos, la barra, en este instante, o en ese instante, se está moviendo, en sentido horario, o sea, primero, ahí está, sentido horario, o sea, antihorario, y ahora está en sentido horario, sentido antihorario, y ahora está en sentido horario, si se dan cuenta, la velocidad angular, de la barra, porque la barra está, sube y baja, si quieren, lo podemos ver, en el sistema, como hacíamos antes, siguiendo la rotación, de nuestro sistema, pensando de que, el sistema, comóvil, como teníamos antes, y ahí podemos ver, como la barra, como el resto del mundo, gira para arriba, o gira para abajo, o sea, gira horario, antihorario, según, como el movimiento, de la barra, es, ya, entonces, tenemos ese término, muy bien, ya para ir, cerrando un poquito, porque, de hecho, se nos ha ido toda la clase, en este problema, imagínense que, este es un problema, para la prueba, demasiado largo, pero de un problema, que si ustedes lo hacen, van a quedar súper bien, con respecto, a la materia del curso, entonces, también está recomendado, que se lo haga, que ustedes lo hagan, para, para, a modo de estudio, y para que suelten la mano, también con los vectores, muy bien, entonces, lo que nos queda, tenemos, todas las caracterizaciones, de la velocidad, ahora nos queda, pelear, con, la aceleración, entonces, en este caso, eh, aquí, voy a tener que corregir los números, porque tengo, un signo menos de antes, pero, básicamente, lo que hay que hacer, entonces, este lo, lo voy a corregir, y lo voy a volver a subir, al campus virtual, pero digamos que, ese signo menos, que está ahí, eh, va a afectar, a ese signo menos, que está acá, y al signo menos, que está acá, y básicamente, en el cálculo, lo vamos a obtener, de hecho, lo podemos medio borrar, de una vez, para que lo vayamos, eh, corrigiendo de una vez, ese signo menos, cambia, ese que está ahí, cambia, y ese que está ahí, se transforma en menos, y no, porque está ahí, en menos, no, no, el mismo azul, así es, ahí, tenemos, el signo menos, que está ahí, para encontrar, lo que sería, la componente, alfa cero, por, eh, producto cruz, del vector, relativo, aquí estamos calculando, la celebración de A, pero, con respecto al centro, después, este término, no tiene problema, va a ser el omega, omega cero, RAC, lo van a poder hacer, de manera numérica, y posteriormente, nos va a quedar, encontrar, el término, que teníamos antes, entonces, aquí sí, habrá que corregir, un pedacín, un pelín, pero, es básicamente, lo que teníamos antes, la fórmula, para la aceleración de A, y reemplazar, los distintos valores, que en este caso, ese término, va a ser negativo, y este va a ser positivo, va a ser negativo, y esto va a ser positivo, según lo que teníamos antes, cuando calculamos, la aceleración, y habrá que hacer, el cálculo, de los distintos términos, ya, entonces, bueno, esto lo voy a poner ahí, con asterisco mejor, para decir que, aquí hay que corregir signos, y lo voy a hacer después de la clase, y se lo subo, pero básicamente, lo que estamos obteniendo, vamos a asumir, que de aquí en adelante, está todo bien, para que usted entienda, lo que estamos haciendo, hemos calculado la aceleración, el vector aceleración, del punto A, y con eso, con esa información, vamos a poder calcular, también, el mismo vector, usando el punto B, para el punto B, nos va a quedar, básicamente, la misma fórmula, donde, en este caso, como, la aceleración angular, de A con respecto, de AB, de la barra AB, e incógnita, nos va a quedar, dependiendo, de nuestra aceleración, relativa, por lo menos, de esta parte, y la segunda parte, que es el omega, cruz omega de A, con respecto a B, va a depender, de la aceleración, de nuestro, o sea, de la velocidad angular, de nuestra barra AB, que tampoco conocemos, pero, que, ya tenemos, bastante información, por, la velocidad de A, de esa manera, vamos a calcular, los distintos términos, para la aceleración de A, y que, va a depender, de la aceleración de B, y aquí tenemos, de nuevo, el mismo hecho que antes, la aceleración de B, al ser, el, el sistema, de nuestra rueda, que está acá, al ser el sistema, donde básicamente, el punto, no se despega del suelo, eso quiere decir, que, toda la aceleración, que sufra, el punto B, es, en horizontal, entonces, de ahí viene, el AB que está ahí, básicamente, vamos a agarrar, lo que tenemos ahora, lo que acabamos de calcular, que es el vector AB, y por lo tanto, vamos a tener, una ecuación, o sea, dos ecuaciones, y en este caso, tenemos, tres incógnitas, pero vamos a poder expresarlas, unas con respecto a la otra, el punto, es que, esta velocidad angular, la, la sacamos, del punto anterior, cuando calculábamos, la velocidad de AB, de aquí, ya la tenemos, ese valor, entonces, sea como sea, tenemos, un sistema de dos ecuaciones, con dos incógnitas, el sistema, que afecta, a la aceleración, del punto B, y la aceleración angular, de la barra AB, y básicamente, tenemos la ecuación, que es para la componente, y tongo, y para la componente, j tongo, y por lo tanto, de resolver, el sistema de ecuaciones, que aquí, básicamente, reemplazan los números, mandan, todo esto que es numérico, para el otro lado, y les va a quedar, una ecuación, de dos por dos, resuelven, y los valores numéricos, tendrían que ser estos, pero hay que, reajustarlos, por el, ah no, está bien, porque la aceleración de A0, no nos aparece acá, ah si, no afecta la aceleración de AB, ya, la aceleración de A, perdón, pero bueno, estos valores, hay que reajustarlos, pero así es como se resuelve, este problema, aquí nos hemos echado, toda la clase, básicamente, nos alcanzamos a ver la materia, básicamente, porque, el problema en sí, como vieron, requiere, utilizar varias, bueno, requiere utilizar, casi toda la materia del curso, ya sea, la aceleración, la aceleración, y la velocidad relativa, con respecto a ese centro, la aceleración, y velocidad relativa, con respecto a ese punto, y aparte, los conceptos relacionados al círculo, entonces por eso, este ejercicio en sí, es un ejercicio, bastante completo, y que, espero que ustedes, sean capaces, porque claramente ahora, con todo el asunto, es difícil procesarlo, a buena y primera, espero que hayan entendido, parte de la resolución, pero, que lo intenten ustedes, en sus casas, resolverlo, y darse cuenta que, si son capaces, de hacer el problema, sin ningún problema, o sea, con dudas, y resolviéndose sus dudas, se van a dar cuenta, que, están entendiendo, la materia, a cabalidad, recuerden, como les decía anteriormente, el curso en sí, es un curso de mecánica vectorial, entonces, si ustedes, manejan, y aprenden a manejar, o, mejoran su manejo, sobre, las cantidades que son vectoriales, y cómo interpretar, esas cantidades vectoriales, el curso se les va a hacer, súper fácil, en ese aspecto, entonces, les recomiendo, ya sea, hacer este ejercicio, de manera de, estudio, para la prueba, y también, a modo de, repaso de la materia, que vimos, durante, durante esta semana, muy bien, sí, diga, en la prueba, puede salir un ejercicio, así de largo, y difícil, así de largo, no creo, pero sí, medio procesado, o sea, por ejemplo, te podría preguntar, la velocidad angular, de la barra B, que es mucho más corto, porque, aquí, por lo general, cuando te preguntan, la aceleración de algo, es cuando se, casi gigante, el problema, si solamente, te hubiera preguntado, la velocidad angular de B, es mucho más corto, porque, toda esta parte, la otra parte de aceleración, no nos interesa, ni siquiera, la tenemos que calcular, ni siquiera, la planteamos, nos vamos a una ecuación, mucho más corta, a eso me refiero, con, el problema, se reduce, digamos que, matemáticamente hablando, o sea, de tiempo de, de resolución, el 75% del problema, se te va a calcular, las aceleraciones, el 25% del problema, son las velocidades, eso es porque, las fórmulas de aceleración, son mucho más grandes, porque hay que calcular, los distintos productos cruces, de los productos cruces, etcétera, etcétera, pero en sí, en la prueba, sería más probable, que te, que podrían preguntarte, algo con velocidad angular, y si es que te preguntan, algo con aceleración angular, te van a dar, mucho más datos, que no van a necesitar, calcular, desde, desde, desde primeros principios, todo el, todos los otros términos, por ejemplo, si yo te preguntara, la aceleración angular, hablar de la barra AB, pero ya te doy la velocidad, la aceleración angular, la aceleración del punto A, y la aceleración del punto B, sería mucho más sencillo, no sé si me entiende, el punto, o sea, si te doy más datos, se resuelve mucho más rápido, muy bien, gracias, sí, ningún problema, no sé si hay pregunta en el chat, no, parece que no, el, vamos a parar de conectar, vale, entonces, eso, vamos a dejar la clase hasta acá, vamos a dejar la clase hasta acá, ¿qué pasa? parece que el zoom se volvió loco, bueno, vamos a dejar la clase hasta acá, y por lo tanto, el, el sistema parece que se me cerró, bueno, ya, no puedo cerrar el zoom, así que voy a tener que cerrar la aplicación, dejamos la clase hasta acá, y nos vemos el viernes, para la, para la prueba, a las 11.40, porque ahí les doy la información, vale, estudien, que estén bien, cuídense, chau, 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 no lo puedo cerrar, ahí volví, ya, ahora sí, chau, cuídense. chau, 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 Gracias.